El segundo capítulo de 1984 demuestra que la temporada continúa superando expectativas. De alguna manera el episodio logra explotarnos la cabeza por todas las sorpresas con las que cuenta. Logramos ver algunas facetas ocultas que seguro que jugarán un rol más importante en los próximos capítulos. O al menos, así es como nos lo quieren hacer ver. Efectivamente, el capítulo de esta semana cuenta con sangre, gritos y por supuesto, muertes. Todas estas cosas en plural, pues los asesinos cada vez están más cerca y las víctimas más asustadas. Lo suficiente como para ya en este capítulo querer abandonar el campamento. Y es por eso que en el video de hoy te presento, mi opinión sobre el segundo capítulo de 1984. Bien, mi nombre es Edgar Roberts. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. Ok, partiré diciendo que el capítulo no es precisamente para que se lo muestres a tu tía la cristiana. Porque este nos presenta la mayoría de cosas por las que esta serie que tanto amamos se caracteriza. De las primeras cosas que podemos ver es que la mujer de la institución mental le informa a Margaret que Jingles podría regresar. Pero ella ya está más que preparada. Aunque la mujer no corrió con la misma suerte, porque Jingles ya tomó acción. Algo que me gustó sobre este capítulo, al igual que el anterior, es que es bastante movido. Sin salir del campamento y aún siendo de noche, no es para nada monótono. O al menos, no en mi opinión. Pero ahora vamos a mencionar punto por punto las cosas que en lo personal a mí más me gustaron. Vamos a comenzar por algo que para algunos no es tan emocionante. Pero si seguiste mis reseñas sobre Apocalypse, sabrás el por qué para mí es excelente. Y agradezco mucho que se mencioné el pasado sobre algún personaje. Y es que creo que esto ayuda a crear una conexión con el personaje. La cual fácilmente puede ir desde empatía, amor o incluso odio. El caso es que nos ayuda a comprender el por qué el personaje es así. Y este capítulo nos mostró varios pasados interesantes. Como el de Montana y el de Xavier. De estos más bien solamente se nos habla. Pero es curioso saber que tampoco la tuvieron tan fácil y que también tuvieron que hacer sacrificios. Pues básicamente Xavier estaba amenazado con su pasado. En cambio tenemos unos mucho más gráficos. Como lo son el de Brooke, Richard y hasta un poco el de Jonas. El de Brooke es comprensible. Y dice mucho del por qué ella tiene esa actitud más reservada y cuidadosa en sus relaciones. El de Richard está bastante resumido. Supongo que por ahorrar tiempo. Así que si te interesa saber más sobre el personaje. Te recomiendo ver documentales. La película también podría ser una opción. A mí en lo personal no me gustó demasiado. Por eso te recomiendo ver más los documentales. El pasado de Jonas aún está en veremos. Nos presentaron una parte pero quizás aún falten más cosas importantes. La sangre y la brutalidad que hay en este capítulo hacen que simplemente sea exquisito. Porque algunos tenían la duda de si en este episodio continuarían con más muertes. Y ya pudimos ver que incluso subieron un poco el tono. Bueno, comenzando desde la desgracia de la boda de Brooke. Lo que nos confirma una cosa. Definitivamente Ryan no quiere ver a Emma casarse. Esta escena la verdad me dio mucha tristeza. Porque Brooke se notaba que estaba muy ilusionada y se veía de 10 en ese traje. Pero el pasado es el pasado. Lo que importa ahora es que Jingles está casando a quien se encuentre. Y en este capítulo le tocó el turno a Karen, la jefa psicóloga. Mientras que unos que quisieron mirar de más irónicamente fue lo último que vieron. Ya lo saben, ángeles de Emma. Espiar no es bueno. A menos que sea alguien como Trevor. Ahí sí vale la pena el riesgo. Pero debo decir que me encantó la manera en la que Richard asesinó entre comillas a Jonas. La forma en la que lo hizo incluía un grado de rabia de parte del Night Stalker. Y realmente se nota lo molesto que fue para Richard que el tipo se atravesara en medio del camino cuando estaba en la persecución con Brooke. Y de hecho no solo lo mató una vez, sino que al menos dos veces. Y esto sí que puede dar para mucho más. Y aunque no se nos presenta al 100 lo que le pasó a la enfermera Rita, sí observamos que Jingles le hizo una visita y no parece que haya sido muy amistosa. Pero quién sabe, aquí todo puede pasar. Esto es lo que muchos ya pedían hace bastante tiempo. Pues la serie últimamente nos había animado a traernos ese tipo de dudas que no te dejan dormir. Y con esto me refiero a Jonas. Más de uno se había desanimado de que tanto misterio con el personaje en los trailers y ya en el primer capítulo se lo chingaron. Pero en este episodio se puede ver que posiblemente estemos ante algo sobrenatural. ¿Tú crees? Y aquí solo pueden pasar dos cosas. Bueno, en realidad millones de cosas. Que él podría ser una pieza clave para la trama o que lo dejen tanto de lado hasta el punto que nadie le importe. Creo que en los próximos capítulos él podría recordar con claridad lo que realmente pasó. Y esto para Margaret podría ser una salvación o un problema si es que ella realmente esconde algo. Cabe mencionar que Gingos y Richard cada vez están más cerca el uno del otro. No tengo idea de si algún día se toparán o incluso si ya lo han hecho. Lo que sí sabemos es que Margaret ya los conoce a ambos. Y es claro que entre estos dos locos hay algo de química. Hasta me da curiosidad lo que podría salir de esa relación. Lo que sí es que este capítulo abre la puerta a docenas de teorías y posibilidades. Lo cual me emociona mucho. Y bueno, ángeles de Emma. No sé tú, pero yo siento que las cosas van avanzando muy rápido. Y normalmente esto no me gusta demasiado porque la trama se siente muy apresurada. Pero luego recordé que Apocalypse se tardó bastante en avanzar. Y ahora me siento entremedio. Lo que me tiene más que nada inquieto son las sinopsis. Que viendo lo rápido que esto va avanzando. Y leyendo las sinopsis de los capítulos 5 y 6. Es claro que estos capítulos serán fundamentales y quizás hasta decisivos para lo que quede de la temporada en ese momento. No sé si soy yo el único que siente que las cosas van demasiado rápidas. Solo espero que ya comiencen a asesinar a algún personaje importante. Porque de momento individualmente ninguno parece estar en un serio peligro. Pero ya basta de mi opinión. Ahora es cuando te toca a ti decirme tu opinión acerca del capítulo. ¿Te gustó? ¿O sigues sin engancharte a la temporada? Si el video te gustó no olvides de dejar tu me gusta y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y no olvides de activar la campanita para que la diosa de Emma te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Edgar Roberts y espero que la diosa de Emma Roberts los bendiga a todos. Y aquí me despido.